Música Portan con orgullo el traje azul de héroes y con mucha valentía arriesgan sus vidas para luchar contra el crimen Como reconocimiento a ese gran esfuerzo columnas de uniformados se formaron en el estadio Jorge el Mágico González para recibir su ascenso a cabo Tengo 22 años de pertenecer a la corporación policial y primera vez que hay una promoción numerosa como ahora pues anteriormente ha habido muchas restricciones y gracias a Dios ahora si se ha podido lograr esto Es un objetivo logrado aquí en la institución policial Me siento feliz por haber sentido y tuvieron un par de años más en la carrera policial En la ceremonia estuvo el presidente Nayib Bukele Música Quien se comprometió a seguir luchando por mejorar las condiciones de los hombres de la ley Dotar de nuevos uniformes, el mejoramiento de instalaciones, el equipamiento de delegaciones policiales Y en este presupuesto que presentamos hoy Incluye otro aumento salarial de 100 dólares a todo el personal operativo y administrativo de la Policía Nacional Civil 2,429 hombres de placa fueron ascendidos para seguir con su lucha contra el crimen José Méndez, Código 21 Música